Música Anulfo Sánchez, presidente de la Corte, bueno hoy la celebración precisamente del deportista Acor Norte de Santander, ya se conoce quien es el deportista, como está manejando este tema? Si, aquí en el Norte de Santander no puede haber secreto porque lo de Yosimar es simplemente Extraordinario, las medallas que ganó en los Juegos Panamericanos de Toronto en Canadá Lo de Danielita Lindarte en China, los campeonatos mundiales Lo de María Alejandra Romero de los limitados auditivos Y lo de Jesús Romero Montello también con las medallas que ganó en los Panamericanos O mejor en los Parapanamericanos, por supuesto que ya está todo claro de quienes son Y hablar del entrenador es simplemente repetir, Jairo Ruiz El dirigente si, este año tenemos un nuevo dirigente, vamos a exaltarle y a reconocerle Todo el esfuerzo que hace para lograr llegar con sus boxeadores a podio Porque siempre que sale trae medalla y por eso le vamos a hacer un reconocimiento hoy a Santo Manuel García Bueno, ¿está la versión número que hay de la Corte? La versión número 45, en el año 1970 nació con Carlos Ramírez París Hoy tenemos la posibilidad de 45 años después de recibir ese legado Legado también que por supuesto nos entregaron Alejandro Gutiérrez Calderón Que nos entregó Jesús Infante Carrillo, recién fallecido Y muchos más que nos han encomendado esta tarea para que la Corte Norte de Santander Siga reconociendo a los deportistas del Norte de Santander cada año Bueno Presidente, ¿hoy cómo encuentra la Corte Norte de Santander? ¿Sus afiliados están trabajando articuladamente? Sí, a Dios gracias sí, estamos haciendo un trabajo en equipo Tenemos unos proyectos gigantes, creo que el 2016 va a ser un año sencillamente espectacular Usted va hoy a tomar nota de lo que vamos a decir en nuestras palabras Y ahí hay un mensaje claro de lo que va a ser la Corte Norte de Santander a partir del 1 de enero del 2016 Se está recibiendo apoyo del gobierno nacional, del gobierno departamental, municipal ¿Qué apoyo tiene la Corte? No, del gobierno departamental absolutamente ninguno Absolutamente ninguno, del municipal menos todavía Pero aún así hemos conseguido unos aliados importantísimos como es Compa Oriente Quiero aprovechar para agradecerle al Consejo Directivo de Compa Oriente Esa confianza que nos ha brindado durante cuatro años, se nos han convertido en nuestros aliados Ha ingresado a Corte Norte con su producto Arroz Zulia Y algunas empresas privadas que de una u otra manera se han venido vinculando de a poco Entonces esperamos eso sí Y aquí como he hecho anecdótico, la última vez que recibimos un apoyo interesante de la gobernación fue precisamente con William Villamizar Ahora esperamos con Celsa Rojas en la alcaldía pues que la cosa cambie para bien Para lo que es el apoyo para la prensa deportiva, la prensa especializada ¿Quién puede ser agremiado en la Corte? ¿Solamente el que siga la parte deportiva o un periodista general? Bueno, no, tiene que estar en la parte deportiva, tiene que manejar lo que es el deporte Los muchachos que están recién salidos de las universidades con un año de experiencia en la parte deportiva Y los que no, los que son empíricos como Sus quien habla Nos tocó esperar en ese entonces 5 años, ahora ha cambiado el reglamento de ACOR Colombia Y ahora son 10 años para los empíricos Es fácil para los muchachos, para los jóvenes Entonces esto pues permite que haya renovación Que es lo que estamos esperando también porque le digo a los muchachos cuando hablamos constantemente Le digo, ustedes van a ser los encargados de mantener y de manejar la ACOR dentro de unos años Una cosa en las exaltaciones, pero ¿Cómo está el deporte en Norte Santander? En la parte aficionada, a pesar que se hace con las uñas, a pesar que se hace con sufrimiento A pesar que se hace con olvido, a pesar que se hace sin apoyo Los deportistas se han mostrado superior a nuestros dirigentes Y les han callado la boca con triunfos Es así como vemos ahora los Norte Santanderanos siempre en el podio Mire, tenemos un muchacho de 13 años, se llama Daniel Rodríguez Está jugando en el Milan de Italia Con 13 años nada más ya fue campeón de las federaciones nacionales de Italia Entonces imagínese que si tenemos, por donde queramos mirar, tenemos deportistas de muy alto rendimiento No puede dejarle preguntar por el glorioso, el rojinegro El rojinegro, nuestra pasión y nuestra tristeza, ¿no? Nuestro patrimonio y nuestro dolor Entonces esperar a ver, ahí vienen 8 días muy importantes El 20 de enero hay una audiencia con la superintendencia de sociedades Vamos a ver que resulta después de ese día Gracias, Arnold A usted, Julio, y a todos sus televidentes